Durante 21 años, usted ha comenzado su día con las mejores entrevistas a los más importantes personajes nacionales e internacionales. Durante 21 años, usted ha recibido temprano en la mañana la mejor información y los más acertados comentarios sobre los acontecimientos que más le interesan en el programa de mayor prestigio periodístico de la televisión, Buenos Días con Sofía. Y para celebrar estos 21 años de excelente labor por el bien de la comunidad y el fortalecimiento de las instituciones democráticas, Sofía Inver les traerá las más interesantes entrevistas con los más importantes personajes del acontecer nacional en Buenos Días con Sofía en su vigésimo primer aniversario, de lunes a viernes, a las 6 y 30 de la mañana, por Benevisión. Televisión con clase.